...durante el periodo de un año, lo que es alcalde auxiliar o alcalde auxiliar, como lo conocemos también en todo el mundo, varios de los compañeros y conocidos que hemos platicado, algunos me han dicho, bueno, nosotros ya recibimos una oportunidad durante el periodo anterior, otros que encuentran actualmente en lo que es el trabajo de ser alcalde auxiliar y nosotros pasamos ahí, es lo que contesta también el código municipal y estamos ahí realizando todo lo que son los escritos y los artículos, los discípulos, todo lo que contesta